El próximo 12 de mayo es el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Es la enfermedad invisible y como colofón a Fibrocar, que es una entidad que está trabajando desde hace más de 22 años, no solo para los pacientes sino para sus familiares, va a hacer una gala. La tercera gala benéfica, ellas, artistas, que además magníficamente dirigida por Lidia Martín. Invitamos a todos los cartageneros a que el próximo viernes 17 de mayo a las 21 horas en el Teatro Circo asistan y con ocho euros van a hacer una contribución importante a Fibrocar y al Banco de Alimentos, que están llevando el alimento a aquellos que más lo necesitan. Os esperamos, si no podéis asistir, a Ircila Cero. Bueno, el hacer esta presentación de este cartel es deciros que la gala, ellas, artistas, es el colofón a todas las actividades que se realizan por el Día Mundial de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica, que es el 12 de mayo, en el que tendremos una convivencia con la Federación Regional y enseñaremos nuestra preciosa ciudad. Gracias al Ayuntamiento por apoyarnos en todo, por supuesto, y sobre todo gracias a todas las artistas que van a venir. Y a nuestra organizadora, que es Lidia Martín, que sin ella tampoco podríamos hacerlo, os invito a que vengáis porque vais a pasar un buen rato. ¿Y por qué se llamó la gala ellas, artistas? Pues se llamó porque, como el 90% somos mujeres, pues dijimos, pues nos vamos a dar nosotros el homenaje. Y se va a llamar ellas. Y potenciar el talento femenino de la región. Y este año hemos creído que fuera partícipe de esta gala con nosotros el Banco de Alimentos, porque es muy penoso que a estas alturas todavía haya gente que pase hambre. Agradecer al Ayuntamiento, como no, la predisposición y el buen hacer, que siempre está apoyando en beneficio de los más vulnerables. Agradecer a Fibrocar y, bueno, saber que nosotros seamos partícipes de esta donación, pues nos viene bien porque todo suma. Sobre todo el orgullo que una idea un poco loca que surgió hace ya algunos años de tener un espacio público que no se veía el Ayuntamiento y querer hacer algo diferente por una causa benéfica, pues veamos que ya son tres ediciones y que cada vez la gente conoce más la iniciativa y se suma. Y este año tenemos además disciplinas como el trogo, que ya estaba el año pasado, con la niña de la Magdalena. Seguimos con la música, con Irmante, con Dora Elena y con Noa Caleo. Tenemos la danza a cargo de la Escuela de Baile de Ana Zapata. La interpretación, con el honor que tenemos, de nuestra Mar Vidal, una de nuestras embajadoras de Cartagena, además. También tenemos la narrativa, sumada a la música de Carmen Escudero. La pintura con una exposición de una artista murciana, que se va a sumar a esta iniciativa, que es Jennifer López. Y además todo con esta obra gráfica, pues tan chula, que nos ha preparado Carmen Saura y el apoyo fotográfico de Carmen Meroño, de Hayan Fotografía. Creo que entre todas vamos a hacer que se pongan en valor esas mujeres que sufren estas enfermedades invisibles, que todavía no tienen el reconocimiento, que tienen otras enfermedades. Y creemos que es importante que a partir de ahora se conozca y que también contribuya que muchas personas que tienen estas dolencias y que no saben qué les pasan, pues no pasen en el calvario que han pasado en todo este tiempo. Y además este año, con el respaldo del Banco de Alimentos, que son dos instituciones aquí en Cartagena, que van a potenciar el carácter solidario efectivamente de los cartageneros. Hola, buenos días. Bueno, es un placer para mí participar en este evento tan importante y solidario con Lidia Martín, que es una compañera ya de hace muchos años. Y bueno, invitar a los cartageneros que vengan a vernos a la gala y si no pueden venir, pues que colaboren, que tenemos que colaborar con todos los eventos que haya tanto en Cartagena como fuera de Cartagena para ayudar a la gente a poder seguir investigando. Y nada, mi nombre es Dora Elena y como siempre digo, es un placer estar en Cartagena y colaborar con Lidia y en esta labor.